DJ Nur Mix Perdón, hermosa, no eres coqueta Pero te encuentro, no sé qué Te encuentro, no sé qué Cuando te pones tu azul chaqueta Que bien te ajusta sobre el porcel Cuando te pones tu azul chaqueta Que bien te ajusta sobre el porcel Tus ojos soles son y si te fijas bien Tus ojos soles son y si reparas Verás que me derrito con tu mirada Verás que me derrito con tu mirada Arrollando va, ya se va arrollando Adela Arrollando va, ya se va arrollando Adela No tenía zapatos Adela Y quería que le comprara Aunque fuera una puntada Para ir a la arrolladera Arrollando va, ya se va arrollando Adela Arrollando va, ya se va arrollando Adela Y enseguida llegó Bruno Y se dirigió a la plaza Y a regresar a la casa Era un par de Ape Ape Uno Arrollando va, ya se va arrollando Adela Arrollando va, ya se va arrollando Adela Y se lo puso y fue a bailar Y del primer brinqueteo Le reventaron un dedo Y se tuvo que achantar Y se va arrollando Adela Antes de ver asi Y se va arrollando Adela Y se va arrollando Amin Y se va arrollando un dedo Y se va arrollando Adela Y se va arrollando Y se va Que Y se va arrollando Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado O quizás esas cositas, que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste brujería Bruja, brujita Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste brujería Y vuelve, tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Ya se fue, ya se fue La mujer que tanto dijo que me quería Después de todo, ya ella no me servía Después de todo, ya ella no me servía Gracias a Dios que se fue, ya descansé Ya se fue, ya se fue La mujer que tanto dijo que me quería Ay, después de todo, ya ella no me servía No, 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 gracias a Dios que se fue, ya descansé ¡Suscríbete! 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 De mi casa no te boto Usted quiere decir con otro que ¡Cumbay! ¡Adiós! Por eso adiós la enguetera ¡Adiós! Adiós caprichosa ¡Adiós! Pero te caeré buena moza ¡Adiós! Adiós manigosa ¡Adiós! Y si te vas ¡Adiós! Vete a cantar y a la luna Que tú harás toda bucha y pluma ¡Cumbay! ¡Adiós! Por eso adiós la perechera ¡Adiós! Adiós pretenciosa ¡Adiós! Adiós, adiós a la mera ¡Adiós! Que un rayo te va a arrendar ¡Te caiga a ti! Aborde a mi vida No te vayas Nunca en clase en el colegio Y tú bien sabes que cuando llueve Nunca en clase en el colegio Mira mi amor Al besar tus labios Tus labios Veo cerrar tus ojos Yo te noto muy triste Yo te noto muy triste Muy triste Y mañana me voy Pero aquí en el alma Yo me llevo El recuerdo eterno de tus besos Donde deposité todo mi amor Es un amor Es un amor que llevo muy dentro Y que heredé de mi abuelo Es un amor que llevo muy dentro Y que heredé de mi abuelo Y que heredé de mi abuelo Esté en el hueso pelado Porque padece de mal de amores Junto con celos pasmas La pobrecita de mi comadre No lo puede soportar Y que los celos de mi compadre Con la comadre van a acabar ¡Oh! Ay, ay, ay Miren que cosa tiene el compadre Ay, ay, ay Miren que cosa tiene el compadre Si la comadre se está peinando Y a mi compadre la está velando Y si la comadre se pone un traje A mi compadre le da coraje Y si la comadre sale al balcón La echamos adentro de un empujo ¡Vamos! Ay, ay, ay Miren que cosa tiene el compadre Ay, ay, ay Miren que cosa tiene el compadre Si mi comadre sale a pasear Ya mi compadre la va a velar Y si a la comadre le da un dolor Ya mi compadre busque al doctor Y si el doctor le examina Es por un rotito la está velando Ay, ay, ay Miren que cosa tiene el compadre Ay, ay, ay Miren que cosa tiene el compadre Pero que cosa tiene Mi compadre Que cosa tiene Mi compadre Como la vela Mi compadre Sale con fela Mi compadre La comadre se pone un traje Mi compadre Y a mi compadre le da coraje Mi compadre La comadre se pone un traje Mi compadre A mi compadre le da coraje Mi compadre Y si la comadre sale al balcón Mi compadre La echamos adentro de un empujo No le pierdes piel ni pisa No le pierdes piel ni pisa Mi compadre Acompaioce dolores Mi compadre Deja un belleza manía Mi compadre Que te quiere acabar Mi compadre Con la pobre comandía Mi compadre Hola, siga, mamá, compadre Mi compadre Mi agante Mi compadre Música Quiero el amor de una mujer trigueña De esas trigueñas de mi patio sueño Que llevan escondidas dentro del alma Cáutales de ternuras y de besos Y cáutales de ternuras y de besos Una mujer que me quiera con locura Que siempre le dé placer el darme un beso Música Yo quiero una mujer que sea boricua Yo quiero una mujer de ojos negros Yo quiero una mujer de ojos negros Música Que yo la quiero que sea boricua Boricua que sea de aquí La quiero con locos negros Que se meta la cocina Que se meta la cocina Que se meta la cocina y me haga monton Pa que usted vea como me pongo La quiero con locos negros Que es morena y que sea boricua Música 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 Yo le andaba apartamento Carro bollas por monton Pero aun con todo y eso La diabla se me fugo No me importa su bandida Eso ya se me paso Pero me llena de ira Que era mas feo que yo Música Música Porque era mas feo que yo Música Porque era mas feo que yo Yo vivo con una rabia señores Porque era mas feo que yo Eliminamos a todo el mundo Ese feo se salto Porque era mas feo que yo Feo Me llaman feo Porque era mas feo que yo Hoy a mi lo mas rica es falleció Porque era mas feo que yo Yo no duermo no como ni bebo cristiano Porque era mas feo que yo Tremenda solteza que me lleve Porque era mas feo que yo Y a mi lo que me pesa Porque era mas feo que yo Hey! A mi lo que me duele Porque era mas feo que yo Se fue la Ingrata Cuanto he sufrido Pues todavía Soy su marido Lo que me duele Y a mi lo que me duele Y a mi lo que me duele Es que se ha ido Con el mas feo 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 Y desde que se embriaga con whisky o rojo Lo que me desveló por tu cariño Lo que me desperecías, ay sin compasión Andas como una loca por las cantinas Brindando a todo el mundo tu corazón Así son, así son las mujeres Así son, así son cuando se quieren Tú me dejaste a mí, pero pensando que yo era pobre Y te pasas por ahí, pero cambiando oro por cobre Y que mira como son Así son, así son las mujeres Pero que mira como son Así son, así son cuando se quieren Alce mi copa de vino para brindar por tu ausencia Sé que nunca me quisiste y ya que el amor no Ya no quede sencilla Así son, así son las mujeres Mira como son, mira como son, mira como son Así son, así son cuando se quieren DJ no mix Así son, así son las mujeres Pero que mira como son, así son cuando se quieren Por eso mira como son, así son las mujeres Por eso mira yo no creo más en quereres Así son las mujeres Por eso pero mira no te quiero que mira María Mercedes María Mercedes no, no, no Así son cuando se quieren Pero que cuando, cuando se quieren De veras señor Así son las mujeres Mira yo quiero quererte que ahora que a mi manera Así son cuando se quieren Pero que mira que a mí me pasa lo mismo que a usted Así son las mujeres Pero que mira como son, que mira como son, que mira como son Así son cuando se quieren Música 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 Música